Queridos amigos, pues estamos aquí con todo un artista que la verdad dijo Voy a llegar solo con mi guitarra, mi staff y voy a defenderme como un buen cachanilla ¿Cómo te llamas y a qué te dedicas? Pues primeramente, buenos días, me llamo Martín Carrera Ponce Tengo pues 17 años y pues tengo ya 3 años dedicándome a esto Martín Carrera Ponce, se va a aventar una rola que me gusta mucho de alta consigna Así que vamos a ver la calidad musical de Martín Carrera Ponce